Y hola que tal amigos, ¿cómo están? Es por que estén bastante bien chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal y en el video de hoy te voy a enseñar cómo crear un servidor totalmente gratis, totalmente full, sin lag para que juegues con tus amigos de una forma muy sencilla, es igual que el video anterior que ya borré porque la música está muy alta, una disculpa, no me fijé en eso pero bueno, te voy a explicar cómo es, es muy muy sencillo, no sin antes mencionarte que tengo una serie subida al técnico en el canal, si te interesa tengo un video en el canal y tengo cómo descargarte el Minecraft de la versión más reciente, nueva, en el canal también te invito a que te unas a nuestro Discord y camisillas en Twitch que hacemos transmisiones todos los días de 6 a 8, ok, estamos ahí jugando con suscriptores pero bueno, vamos a continuar, ¿cómo se hace este servidor? ok, te voy a enseñar cómo se hace, ocupas obviamente un Google Chrome o tu navegador favorito y tener pues Minecraft ya sea el comprado, ya sea uno descargado, ya tú sabes cuál usas, ok si te funciona no olvides dejar un like, suscribirte también pero bueno, vámonos a ir a Google Chrome rápidamente y vamos a buscar Aternos sí chicos, es con Aternos, antes de que te me vayas déjame te digo que Aternos tuvo una actualización y los servidores ya van sin lag yo no me lo creía, la verdad es que no me lo creía, pero mis suscriptores me dijeron pruébalo y es verdad, ok, entonces vamos a ver, te voy a enseñar cómo se configura todo esto muy sencillo, te vas a ir a la página de Aternos.Aternos, pones y a la primera que te salga luego le vas a dar a registrarte, luego a nombre de usuario, por ejemplo, no sé, vamos a poner un nombre al azar si quieres usar este lo puedes usar sin problema vamos a darle en siguiente, aceptamos las dos palomitas, contraseña le vamos a poner hola hola este, yo ya tenía una cuenta aquí por hacerla guardada hola hola, ok, ahí está, hola hola y luego le vamos a dar en registrar en email yo no pongo nada y tenemos que rellenar la captcha que en este caso son seleccionar los que son bicicletas, muy sencillo le vamos a dar y ya vamos a estar dentro, ok ahora le vamos a dar en crear servidor, ya sea para Java o para Minecraft Bedrock este, funciona igual, ok, en este caso vamos a darle donde dice Windows 10 o MCP muy rápido, le vamos a dar en crear y aquí ya está creado tu servidor ahora, ¿cómo funciona? bueno, le vas a dar a iniciar y le vas a dar en que sí y lo que va a hacer esto es que va a estar iniciando tu servidor como puedes estar observando, la cosa está en que Aternos te da cierto límite para que tú entres al servidor, ok, ahorita te voy a enseñar eso entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que este servidor sea eterno? déjate, te digo como es, la dirección que vas a pasarle a tus compañeros, a tus amigos es esta de aquí abajo y el puerto es este de aquí abajo con eso ellos ya podrían entrar, muy sencillo, ok puedes cambiar la versión en cualquier momento si quieres que sea Java y si quieres que sea otra versión de Minecraft puede ser también, ok ahora, dice iniciando nos va a dar alrededor de 5 minutos para que entre si nadie entra en los 5 minutos el servidor se va a cerrar entonces, ¿tú tienes qué hacer? bueno, pues tienes que entrar en esos 5 minutos al servidor ¿cómo le hacemos para que sea eterno? muy sencillo, lo que tienes que hacer es pasarle esta cuenta a tus amigos y vamos a suponer que ya se salió en todo si se cierra el servidor pero Pedro quiere entrar, Pedro inicia sesión abre el server y ya, eh, él juega se mete a alguien, este, él se puede salir o se queda también este, es muy sencillo, así se hace entre comillas eterno recuerda que no estás pagando nada por este servidor entonces no puede estar abierto 24-7 dentro de lo que cabe entre comillas porque si, realmente si está abierto, solo tienes que aprender eh, bueno, ahí ya estaría aprendido nada más que a mí no me carga déjame te enseño cómo configurarlo, ¿ok? le vas a reconfigurar tu servidor para que veas que puedes tener whitelist para que no entre quien tú no quieras le puedes poner más jugadores, menos jugadores esto tú ya lo decides entre más jugadores puede caer un poquito peor el server con menos jugadores estaría bien para unos 5 amigos puedes cambiar el modo de supervivencia espectador, aventura, creativo o supervivencia la dificultad la puedes poner en la que tú quieras la lista blanca si quieres la activas ahorita te enseño a configurarla eh, craqueado esto no lo entiendo mucho creo que es para meterle mods y esas cosas, no lo sé permitir trucos, pues es para permitir trucos y esto de aquí, de lo que dice paquete de textura requerido eso yo no sé meter las texturas entonces eso no te lo voy a enseñar este, a lo mejor hay un tutorial en YouTube ahora, ¿cómo meto a alguien a la whitelist? muy sencillo, te vas a ir donde dice consola y vas a poner el siguiente comando que sería whitelist add y vamos a poner mi nombre en este caso yo soy Endis eh, bueno, mi nombre de Minecraft obviamente es Endis 4, 5, 6 ok, y ponemos las comillas le damos enter y ya estaría yo agregado a la whitelist y ya podría entrar ¿cómo borras a alguien de la whitelist? eh, tienes que irte al server propile propile, propile bueno, te das archivos más bien te das archivos a server properties bueno, así como dice aquí y por aquí debería estar la no es cierto, ¿dónde está? la whitelist por aquí debería estar ¿dónde estaba? es que aquí me sale miren, aquí está la semilla también la puedes poner tú el nombre este, nivel de permiso también puedes ponerle diferentes cosas y la whitelist que no la encuentro bueno, ahí dice que está prendida pero queremos el archivo como tal déjame checar ¿dónde es? ah, ok supongo que no sale todavía porque no ha entrado pero ya que sale se genera un archivo y dime, puedes borrar si es que tú quieres igual debe haber un comando el comando creo que es whitelist remove en lugar de add es whitelist remove ¿cómo es? creo que es así whitelist remove en lugar de add este, pones whitelist remove o remove este, como tú quieras pronunciarlo aquí no, no, no juzgamos el inglés y se supone que ya ok bueno, algo así es remove ah, es con m no con n es con m, perdón chicos y pues bueno ya será toda mi parte espero que te haya gustado el video si fue así no olvides dejar un like comentario suscribirte activar las notificaciones para que te pierdas ninguno de nuestros videos cualquier duda sugerencia házmela saber aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video chao chao